¿Qué tal? Bueno, pues ya ha salido el tráiler final de la película It, capítulo 2. Esta película que, bueno, nos va a llegar en septiembre, si no me equivoco, el 6 de septiembre, para ser exactos. Y bueno, pues que como la primer película, que voy a decir que es una película que me encanta, me fascinó el trabajo del director Andy Muschietti, que repite aquí como director. Y tenemos pues en el cast, obviamente como Pennywise, al actor Will Skarsgård, que me parece que hizo un papel fantástico como el payaso Pennywise. Y pues tenemos en el reparto a James McAvoy, Jessica Chestein, que son los más conocidos. Y parece ser que volverán también los niños de la primera película. Entonces, pues, tengo muchas ganas de ver este, como lo llaman aquí, tráiler final de la película. El primer tráiler, la verdad es que me encantó. Si no mal recuerdo, hice la video reacción aquí en el canal. Entonces, pues, bueno, vamos con el cierre de esto y... Perdón, una disculpa. Y vamos para allá. En 3, 2, 1, va. Perdón, una disculpa. Perdón, una disculpa. Perdón, una disculpa. Perdón, una disculpa. ¡No podemos dejarlo de pasar de nuevo. ¿Hola? ¡Vean! Me gusta este. Este es el video. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Pues! ¡Oh! 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 Por 27 años I dreamt of you I craved you I missed you We need to finish it For good I've seen all of us die It consumes us from the inside Until we don't have a choice anymore You lied And I died You lied And I died How cool Me ha encantado Me ha dejado Muy loco Pasan tantas cosas Y muy rápido Que es un poco difícil Ir viendo plano por plano Lo que pasa Trataré rápidamente De hacer aquí Un análisis rápidamente Mientras va pasando el trailer Pues vemos aquí Como A los niños A Beverly Y al otro No recuerdo el nombre Este Esos son planos Si no me recuerdo De la primera Me gusta mucho La escena Donde Aquí vamos viendo Como Los niños Su contraparte Pues de adultos De cada uno Y lo que Mencionan De que Prometieron que Si Eso Volvía Refriendo a Pennywise Pues ellos Volverían Y este Esta escena Increíble Donde Se mete el personaje De James McAvoy Al Ahí Como en un circo En una Algo de payasos Una atracción Y Ahí con el niño Que Parece que Será una alucinación No sé Que haga el mismo Pennywise Pero que No sé A lo mejor no Pero Está Está muy bien Como La desesperación Que muestra James McAvoy De tratar de salvar A este niño Vemos Aquí Oímos Un poco más De Pennywise Vemos Lo que hace El argumento Que pues Es bastante Obvio Simplemente Regresan Los Los perdedores Para Pues detener Finalmente A Pennywise Aquí otra vez Al hermano Al niño Al que mata En la primera película La verdad es que A nivel de Cinematografía Y Diseño de producción Esta película Se ve increíble Pinta muy bien No sé A lo mejor Hasta me ha gustado Más que El primer trailer O sea En el primer trailer Teníamos aquella escena De De introducción Que Veíamos a Beverly Con la Anciana esa Y Pues que sabíamos O Descupimos al final Que es Pennywise El mismo Pero Realmente Un muy buen trailer Como trailer final Me parece increíble Y Pues ya Con muchas ganas De De ver Por fin Ya El cierre De De esta De esta saga Que realmente Yo creo que Este trailer Me ha hecho Incluso Esperar con más ansias La película Entonces bueno Pues Si les gustó el video Pueden Regalarme un like Eso me diría Me ayudaría mucho Compartan el video Y Bueno Nos vemos Adiós Adiós